Atendiendo el llamado del ministro de Agricultura y Ganadería, varias entidades financieras han venido aplicando medidas entre enero y julio de este año. Readecuar y reestructurar deudas de personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción agropecuaria y a la pesca por un monto que supera los 130 mil millones de colones. Aquellas personas que requieran de ser atendidas tienen que acercarse al banco. Lo hemos repetido mucho y en otros momentos cuando hemos estado también en condiciones, digamos, en situaciones de esta, como las que estamos hoy con los gerentes y los responsables de banca, que le hemos dicho que es importante que las personas se acerquen al banco porque los arreglos tienen que ser particulares. Es de cada quien con su condición crediticia y con su crédito. No se pueden hacer arreglos generales. Hemos insistido mucho de que no hay un arreglo general para todas las operaciones, sino que los bancos han atendido particularmente las personas y han ido atendiéndolas en forma individualizada. La iniciativa representa un respiro ante la crisis ocasionada por la pandemia al sector agroproductivo y se gestó con la intención de que puedan seguir produciendo. Sabemos que es indispensable que el tejido empresarial continúe. Sabemos las dificultades que están teniendo los productores y productoras en este momento y que no necesariamente solamente en el sector agropecuario, sino en otros sectores, en muchos de los sectores de la economía nacional. Y de verdad, pues aquí se demuestra cómo los bancos del Estado tienen un rol sumamente importante a la hora de reaccionar ante una pandemia como esta. Entre enero y julio del presente año, el Banco Nacional ha aplicado una prórroga a más de 3.500 operaciones para un total de 62.500 millones de colones. Además, han suspendido de forma temporal cobros judiciales para 88 operaciones, mientras que 106 han sido reestructuradas. El Banco Popular, entre enero y julio del 2020, realizó readecuaciones a 1.335 operaciones de crédito correspondiente a 1.048 clientes. Al 99,71% de los clientes se les realizó arreglos de pago. Los arreglos de pago realizados correspondieron a un saldo de 48.622 millones de colones. Por su parte, el Banco de Costa Rica informa que ha ejecutado arreglos y readecuaciones de operaciones de crédito del sector agropecuario y pesquero para 64 operaciones, por un monto de 19.800 millones de colones. Mientras que Copesique, el mismo periodo ha facilitado arreglos de pago para 1.185 operaciones de crédito al sector agropecuario.